El primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, ha presentado este jueves su dimisión. Según la agencia Rianovosti, él mismo presentó su renuncia durante la sesión de la Rada Suprema, Parlamento de Ucrania. Yatsenyuk aseguró que su decisión se debe a la desintegración de la coalición y al bloqueo de las iniciativas gubernamentales. En el caso de que no se forme una nueva coalición y la coalición actual de la República Semipresidencial se haya desintegrado, el gobierno y el primer ministro deben dimitir. Estoy anunciando mi dimisión a causa de la desintegración de la coalición y el bloqueo de las iniciativas gubernamentales, afirmó Yatsenyuk. Por su parte, el presidente del Parlamento ucraniano, Aleksandr Turchinov, pidió a los legisladores proponer candidaturas para un jefe de ejecutivo en funciones. La decisión se produce apenas horas después de que los partidos Sudar y Sboboda, dos de las tres formaciones que apoyan al gobierno, abandonaran la coalición parlamentaria.